En pleno domingo aquí, me está nos atorado el carro, es un mapa atrás, un carajo de ojos. Ok, pues aquí estamos en pleno domingo, nos atoramos la camioneta porque nos atoramos. Te atoraste. Un caminito aquí para Phelan. Ya tenemos como una hora, como media hora. Para que veas que lo ajeno se estrena el diablo, esto toca más bien. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Compensor del preparado. Rob Yemen con Perón. Vamos adelante. ¡Sinco intento! ¡Vamos, Claudia! ¡Dale, dale! No patines, ¿por favor! No. Adiós. Sh compromisos ¡Suscríbete al canal!